de la semana y aquí les tengo las máximas para el día de hoy Norwalk con 81 al igual que Bell Gardens para Los Ángeles 79 al igual que Long Beach un saludo para todos ustedes para Santa Mónica 73 lo que es Banaez 85 al igual que San Fernando para las mínimas de esta noche Santana pueden esperar 64 grados Norwalk 63 al igual que Bell Gardens para Palmdale al mismo tiempo y Hollywood 60 para el pronóstico extendido de esta semana el día de hoy 79 y va a ir incrementando las temperaturas lo que es mañana jueves y para el sábado y domingo pueden esperar pues unas temperaturas agradables para los valles obviamente va a ser 85 el día de hoy y para lo que es jueves ya pueden esperar que incremente las temperaturas para lo que es el fin de semana así que bueno eso es todo mi parte con el clima continuo contigo y la gracias por continuar con noticias 62 en vivo hoy juega México que te parece Giselle si nos vamos de inmediato a los deportes para que pues renancia el que nos explique de este partido tan anticipado no la ganemos vamos renan ya lo que te produce chencha como vamos a comenzar gracias por su complicitas gracias renan también hasta aquí las noticias tenemos más noticias a las 5 y a las 11 de la noche y gracias por acompañarnos y